Me das una, me das una, me das una vez me pude Un beso que me lo puedo hacer grita Si te sientes con un regalo de ese tiempo Me gustaría estar en tu lugar Me das una herida, me das una, me das una Me das una herida, me das una, me das una Me das una herida, me das una herida 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!